Música Anunciamos al inicio del programa que el precandidato a la alcaldía de San Borja, Marco Álvarez, Juan Álvarez, estará con nosotros, pero sucede que vamos a aprovechar su presencia por partida doble porque Marco Álvarez, postula a San Borja, es actualmente regidor metropolitano de Lima y está en primera fila escuchando al nuevo alcalde lo que piensa hacer y él está con nosotros esta tarde y queremos saber cuál es su opinión. Primero en tu lugar, buenas tardes, bienvenido a Propuesta Vecinal, ¿cómo le va? Buenas tardes Iván, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes y con su audiencia, encantado. Unos minutos para excluir el tema de San Borja, pero a ver, ¿cómo ve al nuevo alcalde de Lima tras el mensaje de presentación que hizo ayer de su plan de trabajo? ¿Y alcanzará tiempo muy ambicioso? Usted está en primera fila, tiene un escaño ahí. Es ciertamente ambicioso el proyecto, obviamente se van a hacer todos los esfuerzos para alcanzar las metas, pero no todos ellos son objetivos que se deben cumplir necesariamente a ejecutarse. A donde se está apuntando es a dejar el planeamiento ya en condiciones de empezar a trabajarse. Ciertamente él conoce perfectamente, es un hombre experimentado, es un hombre cuajado, ha sido regidor anteriormente, el alcalde Romero. Entonces él está bien ubicado, perfectamente centrado. El megapuerto de Chancay es una obra realmente espectacular, que va a beneficiar a todo el norte y que se va a complementar con estas vías y con estos proyectos que él ha estado presentando ahora. Como primera fuente comprenderá que no se ha tenido tiempo después de la decisión del jurado nacional electoral. De Bacara Muñoz, no estaba en los planes de nadie, ¿no? Hemos estado todos entre sorprendidos y consternados, ¿no es cierto? Pero a la ley, obediencia y al Estado, aplicación de esa obediencia. Adelante. Correcto. Ahora, hay voces de alerta que el nuevo alcalde de Lima tiene intenciones de cambiar su unificación en varios distritos como Lurín, Yancón, sobre todo la parte de que uno está habitable. ¿Es cierto eso? ¿Puede suceder? Mire, yo creo que la comunidad debe estar absolutamente tranquila al respecto. Yo he encontrado mucha seriedad en la Comisión de Desarrollo Urbano, con el regidor Manuel Cixia, que es el presidente ahora, con los presidentes anteriores también. Y no hay la más mínima intención de afectar y de ir en contra de las formas correctas de trabajar todos los temas. El alcalde actual, tengan ustedes la más absoluta certeza de que él es súper honesto, súper correcto, es un profesional a carta cabal. En algún momento, fíjese, esta es una anécdota que puede pintar el cuerpo entero. Ahí la está. Estábamos viendo precisamente la zonificación de Lurín, y yo acudí a él, dada su experiencia, pero como una consulta personal, decía, ¿qué pensaba respecto al tema? Y el arquitecto me dijo, mire, yo, Marco, no te voy a decir exactamente lo que estoy pensando porque no quiero influenciar en lo más mínimo en ninguno de los colegas regidores. Creo que debe ser un voto de conciencia de cada uno. Yo tengo mi posición, pero esa me la voy a mantener aquí. Perdóname, pero no te la voy a dar en esta oportunidad. Eso marca una posición de absoluta independencia, digamos, de la voluntad, además de mantenerse en esa condición. Claro, porque para cambiar la zonificación, y que lo sepan los amigos televidentes, para cambiar la zonificación de una parte, un distrito, se necesita el voto de los regidores como usted, porque son finalmente los que usted después inclinan la balanza, ¿no? Así es, así es. Y eso pasa a ser una decisión de carácter político, no solamente de cuestiones técnicas. Nosotros recibimos las opiniones, los dictámenes estudiados ya, y que deben haber pasado previamente por las comisiones correspondientes, y en función de eso nosotros tomamos una decisión que no siempre es de carácter técnico, que puede ser también de carácter político, por supuesto, porque eso es lo que nosotros somos en el seno del Consejo. Correcto. Marco Álvarez, por si acaso, es regidor metropolitano de Lima, y actualmente postula a la alcaldía de San Borja por renovación popular. Bien, vayamos a lo que nos convoca esta tarde, ya seguiremos analizando seguramente lo que ha pasado ayer en el municipio de Lima, era importante conocer su opinión. Bueno, usted ha sido alcalde de San Borja dos periodos consecutivos, ¿correcto? ¿Estoy así? Así es, del 2011 al 2018. Correcto. ¿Y ahora por qué quiere regresar el señor municipal? En San Borja. Bueno, ¿por qué quiere volver? Sí, buena pregunta. Mire usted, yo empecé mi relación con San Borja en el año 94. En aquel tiempo recibí el pedido de la señora Luisa María Cuculiza para sembrar unos árboles. Y empecé a sembrar unos árboles en Buenavista. Yo no sabía que entonces ese sería el inicio de una relación casi romántica con San Borja. Esto es cerca del Pentagonito, ¿no? Al frente del Pentagonito, entre el Pentagonito y la Panamericana. Correcto. Desde entonces empecé a trabajar, a trabajar por el desarrollo, y hemos llegado a hacer todos los bosques que hay al interior y al exterior de toda la zona de San Borja, en el sector 12, en el sector 5, los viveros, y mucho de lo verde que hay. Yo quiero regresar a ser alcalde nuevamente a San Borja porque quiero preparar una ciudad que pueda ser absolutamente bella, que pueda ser realmente hermosa, que pueda ser ejemplar. Creo que tengo la experiencia suficiente, sé de planeamiento de ciudades, conozco paisajismo, he hecho muchos trabajos en relación a eso. He demostrado que se puede hacer durante mi trabajo desde teniente alcalde en el año 2003 hasta el 2010, y luego como alcalde desde el 2011 para adelante. En realidad nosotros estamos satisfechos, estoy en lo personal satisfecho por todo lo que se ha logrado en San Borja en cuanto a lo que es ornato, lo que es paisajismo, lo que es crecimiento, lo que es desarrollo. Puede medirse fácilmente el desarrollo si nosotros pensamos que alrededor de la zona del sector 5, del sector 4, de Javier Prado, el metro cuadrado hace 20 años costaba ahí 800 dólares el metro cuadrado, y ahora vale cerca de 2.500. Hay un crecimiento, hay un desarrollo muy, muy importante. El prestigio de San Borja es altamente reconocido en toda la ciudad, y se puede considerar que San Borja es uno de los distritos que ha desarrollado y ha crecido muchísimo más en estos últimos tiempos. Para seguir escuchando sus propuestas de carácter electoral, municipal, para cerrar el tema político, a ver esta pregunta, porque la campaña se va a calentar y sus rivales políticos van a decir Marco Álvarez es el continuismo de Alberto Tejada. Usted ha reconocido, ha sido teniente alcalde de él, Tejada ha regresado nuevamente al municipio, ¿y es realmente, Marco Álvarez, el continuismo de Alberto Tejada? Lo que nosotros somos es trabajadores de la municipalidad, trabajadores honestos y correctos de la municipalidad. Yo aprecio mucho la categoría y el nivel del doctor Tejada, su disciplina, su voluntad de trabajo, su creatividad y su honradez. Eso yo puedo dar fe, pero eso no quiere decir que pensamos exactamente igual. Por ejemplo, yo hubiera querido que se construya el hospital para todos los asegurados y lo dejamos cuando salimos en el 2018 ya en condiciones prácticamente de iniciarse los trabajos. La municipalidad, el alcalde supongo, pensaron que no correspondía y pidieron a esa luz que a pesar de todos los esfuerzos que se habían hecho y de todo lo que se había logrado en el avance, que no se hiciera y ahí se detuvo, no se hizo más. ¿No quiso de repente Tejada que se construya este hospital? Probablemente, no sé, porque no se continuó con ese trabajo. Si usted es el alcalde, ¿reactiva el proyecto? Lo que pasa es que hay que determinar el lugar primero y ahora hay otra realidad. Ahora va a haber una clínica nueva, la que ha construido precisamente esta nueva gestión. Pero es el caso de las bicicletas también, por ejemplo. ¿Qué pasó? Tenemos un programa de bicicletas de San Borgen Bici que ha venido funcionando desde el año 2012, mucho antes de la pandemia. ¿Cuando usted era alcalde? Claro que sí. Nosotros no reaccionamos por el tema de la pandemia. Nosotros creíamos en que el transporte puede ser ampliado en sus formas a partir del uso de la bicicleta también. Y se beneficiaron cerca de 995 mil personas. Teníamos cerca de un millón de préstamos en el sistema de bicicletas. Con el DNI no más, ¿no? Nada más que con el DNI y una gestión previa. Pero era perfecto. Por ejemplo, ese programa no se usó más. ¿Y ahora qué está siendo dejada al respecto? ¿Algo distinto? Entiendo que están poniendo otro sistema. No lo veo funcionar con todo el dinamismo que sería deseable. Ojalá pudiera hacerse realmente. Ahora, después de que se ha comprobado y que la pandemia nos ha dicho oye, tengan cuidado con esto, que esto realmente es una solución. Vamos a ayudar. Eso ya lo teníamos nosotros pensado desde mucho antes por un concepto de apoyo a toda la sostenibilidad y al medio ambiente. A ver, usted ha dicho efectivamente que conoce que la gestión de Tejada y la suya también ha sido limpia. Pero también a todos los alcaldes o exalcaldes que vienen aquí al programa siempre, como se dice por gaje del oficio, tienen algún tipo de denuncia en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. ¿Usted cuando terminó su gestión salió limpio, se mantiene limpio en la actualidad? Es la pregunta a rigor. Sí, bueno, hay dos procesos. Uno que se refiere a una denuncia que formuló quien era en ese momento mi teniente alcalde, el señor Alberto Fonderheider. Correcto. A raíz de... ¿Está postulando él o no? No, no lo veo postulando ahora. Ok, ya, ya. Pero a raíz del funcionamiento de unos food trucks en el parque que coincidentemente era el parque donde él... ¿Camioncitos de comida? Sí, más bien parece que fue una molestia temporal. Un malestar vecinal. Pero efectivamente estamos expuestos y estamos supeditados. El otro proceso que tengo es relacionado con el magistrado César Inostroza como consecuencia de una conversación que tuve con él y cuando yo le ofrecía ayudar para solucionar un tema de exceso o duplicado de pago de unas exigencias municipales que correspondían a hacerse. Él consideraba que había pagado todo y la municipalidad consideraba que no. Y a partir de esa conversación en donde yo utilizaba estos términos nos decía, nosotros vamos a ayudar, claro, vamos a solucionar un problema. Nuestro trabajo, el trabajo de los alcaldes es ayudar a los vecinos, ayudar a los vecinos en el buen sentido de la palabra, ayudar sin comillas. Pero parece que se malinterpretó el asunto y coincidentemente se dieron en ese momento unas circunstancias en las que podría pensarse de que yo estaba ayudando al señor Inostroza para que el señor Inostroza me ayudara. Usted también en los audios estaba entonces, lo escucho y puede ser que su nombre está en los audios porque está reconocido de esta forma. Sí, sí, sí. Bueno, si da algo a decirlo porque a veces puede intentar ocultarse pero sin embargo usted lo está reconociendo, ¿correcto? Ahí está y luego terminó pagando el señor bastante más de lo que consideraba él que no debía pagar y era que ciertamente tenía que hacer un pago superior al que le estaban cobrando en un proceso coactivo que se anuló en ese momento y se anuló para iniciar otro proceso que estuviera ajustado a los precios reales que eran bastante más altos que finalmente tuvo que pagar. Estamos conversando con Marco Álvarez, precandidato a la alcaldía de San Borja por renovación popular. Él quiere regresar al sillón municipal nuevamente por un tercer periodo y vamos a conocer sus propuestas a continuación. A ver, si usted resulta electo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Imagino que como muchos distritos de Lima, seguridad ciudadana sigue siendo el principal problema que atacar, ¿es así? Sí, sí. ¿Qué es lo primero que haría de diferente, por ejemplo? Sin duda. Bueno, lo primero que hay que hacer en seguridad ciudadana es completar el efectivo del personal. Nosotros entendemos, de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho, sin tener documentación oficial al respecto, que está reducido en un 40% y que el tiempo de labor de un sereno es en este momento de 12 horas continuas. Nosotros lo dejamos con 8 horas, que es lo más recomendable para un trabajo tan duro y tan tenso como es el de estar en un lugar de vigilancia. ¿Actualmente qué ocurre en el municipio de San Borja? Para que sepan los vecinos, ¿no hay suficiente cantidad de serenos, por ejemplo? No, yo dejo un ojo. Están trabajando a un 40% aproximadamente de todo el personal que correspondería. ¿40%? Sin embargo, el vecino tributa... 40% menos. 40% menos. ¿El vecino tributa puntualmente con mucho esfuerzo, por ejemplo? Pero la administración la tiene directamente la municipalidad, ¿no? Y además la cantidad de horas. Me parece que eso es absolutamente importante. Además, el tema de seguridad ciudadana es un tema en donde el alcalde tiene que estar absolutamente convencido de que es su problema y tiene que afrontar y poner el pecho. Ese es el problema, es el responsable de la seguridad. Últimamente se han tomado muchas medidas en San Borja muy positivas. La tecnología ha mejorado sin duda. Lo que está en el Eboni, este centro de vigilancia, ¿le inauguró usted o Tejada? Nosotros lo construimos con tres años de dinero de presupuesto participativo. ¿Tres años de modo de construir? Cuando llegó el doctor Tejada, tuvo ya un local de primera, un local en donde se podía aplicar una serie de procedimientos al punto que ha servido también para los temas COVID, para una central de control... Sí, la ha aumentado la visión. ...de seguridad y con creatividad y con el espíritu constructor que tiene el doctor Tejada, ha hecho algunas modificaciones y seguramente que está muy bien empleado. ¿Lo ve bien entonces el centro observatorio? Eso lo hemos construido nosotros. ¿Y qué hay que darle a eso? ¿Hay que enviarlo o se mantiene como está? Lo primero es que hay que tomar el liderazgo seriamente, o sea, el alcalde es el responsable de la seguridad y se la tiene que creer, la tiene que asumir, debe asumir el compromiso de cuidar a sus vecinos y tiene que ejercer ese liderazgo con la policía. La policía tiene que mantenerse una relación muy estrecha también que no veo en estos tiempos y hay que convencer a la policía en base precisamente al liderazgo. Yo tengo experiencia, yo conozco, nosotros en el año 2012, después de un año y medio de gestión, fuimos considerados en mi primera administración como el distrito más seguro de Lima. Desde entonces veníamos haciéndolo. ¿Salía usted a las calles a patrullar? Pero por supuesto aquí... ¿Eso no hace Tejada, por ejemplo? No sé, yo nunca lo he visto. ¿No lo he visto Tejada en la calle? No lo he visto. ¿Debería hacerlo? Pero cuando yo trabajaba con el doctor Tejada, yo salía a hacer eso de manera permanente... ¿Como teniente alcalde? En representación de mi municipalidad y en representación de mi alcalde, que para entonces era el doctor Tejada. Correcto. No lo ve en la calle, entonces Tejada patrullando. ¿Usted está diciendo eso? A mí me ven siempre. Correcto. A ver, bueno, San Borja tiene presupuesto. Han adquirido drones. ¿Es suficiente estos drones para vigilar las calles? Y también hablemos de las cámaras porque le decimos a todos los candidatos que a veces se presenta con la varita mágica, que conmigo va a bajar la delincuencia, que va a acabar con más camionetas, más llantas, una flota de 4x4. Digamos, las cámaras de video que están en muchas partes del distrito, ¿funcionan siempre o, como dicen muchos vecinos después de un robo, solamente sirven para registrar el robo, se dan de televisión, ve uno las noticias y listo? ¿Ocurre eso? Bueno, sí. De alguna manera sí es cierto eso. Mire, yo no conozco durante todo el tiempo que tengo en la actividad municipal ningún caso en el que fehacientemente se haya podido evitar un incidente como consecuencia de la observación en las cámaras de manera previa. Más, quizás un seguimiento para que nos han instinto papel y no me queda. Eso quizás para una investigación, para una persecución, para las noticias, para la anécdota posterior. Pero no para hacerlo antes. Antes se tienen que tomar medidas, como que sirven las cámaras para eso. Tienen que ser disuasivas. Los trabajos tienen que ser de manera preventiva. Tienen que colaborar mucho el vecino, pero hay que llegar al vecino para comprometerlo también en su participación. Tienen que avisar, tienen que saber. Usted va a una reunión de seguridad y entre 40 vecinos, todos le están reclamando seguridad y todos le dicen que han visto el caso A, el caso B, el caso C. Y tú le preguntas, ¿y ustedes han llamado? Sí, nosotros hemos llamado. ¿Sabe usted cuál es el número de teléfono? No sabe. La mayoría no sabe. Pero llaman por teléfono y si le responden, a menos atienden. Claro que sí. Le contestan. Y en ese sentido se ha sido siempre muy cuidadoso. Siempre ha habido mucha reacción. Y no crea que estamos nosotros mal en seguridad. No se está mal. El distrito en este momento no está mal. Hay una sensación que efectivamente hay que, digamos, trabajar. Hay que tratar para darle tranquilidad al vecino. Y esa es una dirección personal, absolutamente de liderazgo de la persona del alcalde. El alcalde tiene que dirigir esto personalmente. Porque si el alcalde llega pensando que ese es un tema de la policía, que eso no es su responsabilidad, fracasa. Mire, al doctor Jorge Muñoz en alguna de las sesiones de consejo yo me he permitido sugerirle formalmente que él debería, en representación de todos los vecinos y con el liderazgo dado por el voto de sus vecinos, ir al Ministerio del Interior, acudir al Ministerio Público o al Poder Judicial para exigir el cumplimiento de ciertas normas que se sabe no son cumplidas adecuadamente. Y que debería ir y con prensa para declarar inmediatamente y ejercer el poder y la fuerza de la prensa colaboradora para exigir el cumplimiento tal cual de disposiciones. Es sabido lo que sucede con muchos delincuentes que repiten una vez, la policía los captura, se arriesga, los vuelve a capturar, los lleva y después están sueltos nuevamente. Habrá que averiguar exactamente quién los soltó, por qué están sueltos durante tan corto tiempo y están delinquiendo nuevamente. Pero eso lo tiene que hacer la persona del propio alcalde. Y así pasaba cuando el serenazgo de San Borja, cuando usted era alcalde, de repente llevaba delincuentes capturados a la comisaría que está cerca al municipio, salían en libertad. Imagino que los serenos le contaban esto que no parte de ocurrencia. Ha pasado varias veces. Nosotros hemos tenido un ciudadano extranjero que pasó cinco veces por llevarse bicicletas. Ya era conocido el de la bici. Llegaba a la comisaría y le decía hola a todo el mundo y otra vez tú, sí. Seguía robando bicicletas. No era motivo como para quedarse guardado. Y el municipio está ahí, obviamente, en cierta forma legalmente atado de manos. Es la pura verdad. No puede ser más allá. Segundo problema que afrontar, don Marco Álvarez, en San Borja, si usted regresa al municipio, ¿cuál sería? El tránsito. A ver. El tránsito también es un tema en el que hay que ponerle especial atención. Pero depende del municipio distrital o del metropolitano en este caso. Usted es regidor, o bueno, ahorita tiene una ventaja, pero a partir del próximo año dejará de serlo. A ver, como alcalde, ¿qué podría ser? Pero en realidad la ventaja puede estar dada por el conocimiento que uno adquiere, por la experiencia que ganan estos años en la Municipalidad de Lima. Han sido verdaderamente importantes porque te dan un bagaje intelectual mucho más amplio la posibilidad de conocer dónde se hacen las gestiones, qué departamento, porque el Lima es bastante grande, es una administración muy generosa, muy amplia y muy positiva también. En estos últimos tiempos yo estoy ayudando, por ejemplo, en lo personal y en representación de la Comisión de Movilidad Urbana a todos los aspectos de regularizar y adecuar los tiempos de los semáforos. Se está trabajando un proyecto de pro-tránsito, que es un proyecto de semáforización en el que tiene ya 720 semáforos aproximadamente, de las troncales más importantes de todo Lima, bajo control de una central. Hace tres semanas hemos empezado unos trabajos en el derbi con Holguín, el derbi La Encalada, el derbi El Polo, y hemos estado regulando. Y una de las primeras cosas que hemos encontrado ahí es que hay muchas manos metidas en un solo plato, hay cinco o seis organizaciones que tienen que ver con eso. Nosotros íbamos a trabajar para regular los semáforos, lo cual es nuestra responsabilidad, y venía, por ejemplo, el distrito de Surco a dirigir el tránsito a su manera, y luego venía la policía y después llegaba... ¿En los límites con Surco? En el corazón de Surco, en el corazón de Surco, en el distrito le corresponde, digamos, geográficamente. Pero hay muchos organismos que necesitan una organización adecuada, que necesitan una conducción, que necesitan un manejo con un solo comando. Y ya hemos terminado, y ahora el tránsito en el derbi, toda esa zona ha mejorado notablemente, solo por un poquito de preocupación. Entonces lo que hay que hacer es coordinar, dar facilidades, tratar de trabajar cercanamente con una fuerza de voluntad, de coordinación. Eso es básico. Mire, Lima tiene un centro de control con 720 semáforos, que los maneja desde ahí, de la central. Pero la policía no tiene conocimiento de eso. La policía no está disfrutando de eso. Bien podría tener uno, dos, tres representantes en la policía, para que ellos también pudieran, utilizando sus propios canales de comunicación, difundir los procedimientos y las necesidades de ajustes en el mismo momento en que se estén produciendo los hechos. O sea, creo que hay que hacer un esfuerzo de unidad, un esfuerzo de desprendimiento, un esfuerzo coordinador que nos permita trabajar de mejor manera. Por eso el tránsito hace que las dificultades que hay en el tránsito afectan a la seguridad. Estamos, permítame, esta es una primera visita, don Marco Álvarez, le cuento, pero vamos a ir a poder hablar más adelante. De repente los cambios de significación que han ocurrido en San Borja con los edificios, pero yo quisiera compartir algo con usted, lo siguiente, a veces piensa que en San Borja todo está listo, todo está hecho, es fácil ser alcalde quizás, pero sin embargo hay una San Borja que a veces no se ve o no se quiere ver, pero es lo que llamó en su momento, una ex autoridad de su distrito, la nueva San Borja. Todos los Santos, el caso de el cruce de Canadá con aviación, ¿cómo se llama esta? San Francisco, San Juan Macías. San Juan Macías. A ver, esta parte, Canadá con aviación, que es San Borja también, ¿qué tratamiento debe tener? Bueno, el desarrollo económico que ha tenido la zona, la construcción, la infraestructura, a través de las nuevas, recientes construcciones, bueno, ya no tan recientes, desde hace cuatro años atrás, el centro de convenciones, el Banco de la Nación, han generado un movimiento muy importante que ha llegado, felizmente, después de que la administración municipal, cualquiera que fuera, había venido trabajando para ponerle veredas, para ponerle pistas, para ponerle luz, para ponerle agua. Está más ordenado de cuando empezó. Pero claro, pero mire, ahora casi todos los lotes son edificios de cinco pisos. Sí. Y los propietarios que antes alquilaban al frente de su casa para que se planchen carros o para que se pinten carros con toda la contaminación y el retroceso que eso puede significar, ahora tienen alquileres en varios cuartos en su edificio. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo controlar? Es simplemente hay que ayudar a la gente a que termine de arreglar bien, hay que tarrajear bien, hay que pintar bien para mejorar el nivel. Ahora, por ejemplo, en vez de esos talleres, entre comillas, esta vez podemos encontrar más bien chicharronerías, cafeterías, peluquerías y varias de esas cosas que ha levantado muchísimo nivel. El paradero del tren eléctrico es, en cierta forma, un gasto de movimiento ahí, ¿no? Es un problema, pero en coordinación con la autoridad autónoma del tren eléctrico se puede mejorar. ¿Y todos los santos que queda San Luis con la avenida San Luis? Todos los santos ha tenido una mejora bastante similar, pero hay que seguir ordenándolos y ayudándolos a que vayan ellos desarrollando un poco mejor infraestructura para que su negocio mejore. Pero si nosotros permitimos que se acumulen los vehículos que cuadren en dos o tres filas, eso se vuelve un tacorita, entonces se deteriora nuevamente. Último minuto, último minuto. Hablemos localmente, porque a veces deja esto de lado, las torres de Limatambo y las torres de San Borja. A ver, los vecinos, ¿qué le piden cuando usted camina por ahí? El tema de seguridad reja sí o no a estos complejos habitacionales que identifican al distrito. Sí, bueno, tiene que ponerse de acuerdo. Uno de los principales problemas es el estacionamiento. Nosotros ahora en campaña hemos llegado allá con nuestro grupo de voluntarios, con nuestros diferentes grupos de voluntarios, a hacer el trabajo de limpieza y de pintado, de señalización, porque ese es un lugar que es privado, pero al mismo tiempo es de uso común, no es cierto, no digamos público, pero de uso común. Entonces el mantenimiento no está claramente definido a quién corresponde. Y los vecinos esperan que lo haga la municipalidad y la municipalidad espera que lo hagan los vecinos. Entonces nosotros hemos ido a ayudar. Ahí nos hemos dado cuenta que el tema de los estacionamientos es un tema muy, muy importante. Los vecinos reclaman mucho también el mantenimiento de sus jardines. Y en realidad podrían estar mucho mejor mantenidos si la autoridad municipal logra convencer a sus vecinos que ellos pueden ayudar un poquito también, un poquito de dirección, aunque sea solo avisando cuál es la situación. Y Juan 23, última pregunta, donde está la municipalidad, ¿ahí debe estar rejas o no? Porque también sus estrechas calles y la oscuridad en algunos casos, ¿qué propone Marco Alonso? Lo primero que hay que hacer ahí es alumbrar mejor y darle un mejor tratamiento a los cetos que se ponen en los jardines. Los cetos es una mala costumbre que en realidad lo que quiere es demarcar algún tipo de propiedad. O sea, esta es mi área, este es mi terreno, ¿no es cierto? Hasta retiro inclusive, ¿no? Y a veces se dejan, ¿sabes? Entonces eso sirve de guarida, de disimulación. O sea, hemos estado trabajando también ahí estos últimos tiempos. Y encontramos siempre una muy buena disposición de los vecinos para colaborar. Y una bienvenida generosa, un poco sorprendido, diciendo que si ustedes no son de la municipalidad, ¿qué hacen acá? Nosotros somos vecinos y como tal podemos ir a ayudar a nuestro vecindario a vivir de mejor manera. Correcto. Marco Álvarez, precandidato a la alcaldía de San Borja, estuvo aquí en Propuesta Vecinal. Él va por Renovación Popular, el partido que lleva como candidato alcalde de Lima a Rafael López Aliaga. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes.